Rosa Manuel, Atlanta, millanero Para la cumpleañera, cargazón Yo tengo mi juicio malo, y a mí mismo me da pena No puedo vivir solito, tan tristecito, sin Anselma Tristecito, sin Anselma Cuando Anselma se me fue, yo quedé con mucha pena Y ahora vivo tan solito, tan tristecito, sin Anselma Tristecito, sin Anselma Ante el mar, queda por Dios mojar El despoio Antselma, queda por Dios mojar Agua de tu fuente, yo quiero beber Agua de tu fuente, yo quiero beber Yo quiero beber, agua de tu fuente Anselma, que dolete de mí El despoio Antselma, que dolete de mí Para qué me impone, si no va a seguir Para qué me impone, si no va a seguir Si no va a seguir, para qué me impone Un abrazo Matito Junior Y la mafita Sonando ¿Quién? ¿Quién? El grande Ah, rato y fallado Y una linda ¿No le gusta a López a Mú? ¿No le gusta eso? Suena, grande ¡Ajúpa! 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 ¡Bueno Pedrito! ¡Woooh! ¡Se puso loco! ¡Rompera! ¡Se puso loco! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos de todo el mundo! ¡Si se está gozando! ¡Con las manos arriba! 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 Tú me dices que no temas, yo te digo que esa novedad Tú me dices que no temas, yo te digo que esa novedad ¡Vampila! ¡Se va a caer esta vaina ludo! ¡Vampila! ¡Se va a caer esta vaina ludo! El único sal Que sale de noche ¿Quién tú crees? De mi tronco La bendita Tampora de ahora no va Llenamos a mí ¿Quién tú crees? 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 Bien, gracias a Dios Que estamos aquí Amigo Ahí vale, o carajo, o barro Ahí vale, o carajo, o barro